¿Qué tal compañeros en Estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Oficialmente desde este jueves 31 de octubre inicia el feriado más largo de todo el año en Ecuador, por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Indicarles que desde ambas terminales aquí en Quito, tanto de Quitumbe como de Carcelén, se tiene previsto que salgan alrededor de 133 mil usuarios. También señalarles que desde el día de ayer, miércoles 30 de octubre, algunas frecuencias indicaron que ya no había pasajes para varios destinos como Machala y también para Cuenca. Los detalles les cuento en el siguiente reportaje. Las terminales interprovinciales de Quito, Quitumbe y Carcelén están listas para recibir a más de 130 mil usuarios que viajarán a los diferentes destinos del país para disfrutar del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Desde el terminal terrestre de Quitumbe tenemos testeado que van a Santo Domingo, a Guayaquil, a Cuenca, a Loja, toda la zona sur y sobre todo en especial estas fechas vemos que están viajando bastante a Cuenca. En Carcelén los destinos Cor y Barra y toda la parte norte del país son las más frecuentadas desde el Carcelén. La mayor afluencia de usuarios se registró desde el día de ayer. Varias unidades de transporte para destinos como Cuenca y Machala ya habían agotado los pasajes hasta el viernes. Ya se vendió todos los boletos para el día de hoy, pero el día de mañana también ya tenemos las unidades llenas. ¿Cómo va la venta de los boletos para Cuenca? Está ya todo lleno desde hoy día, ya están comprando para el día miércoles, el jueves, el viernes, ya están los turnos de la noche, ya están al tope. Toca sacar extras en la noche. Frente a la demanda de pasajeros, varias frecuencias han tenido que adquirir buses extras, agregando así un costo adicional al pasaje, situación que ha generado malestar en los usuarios. Ah, sí, o sea, es que estoy buscando para poder ir a Machal, pero ya no hay para hoy, yo estoy buscando para hoy en la noche. 20 dólares, o sea, el normal es 14 dólares, pero me están cobrando 20 dólares. No, no hay pasajes para viajar, no hay, está... ¿Extras hay? ¿Extras? ¿Y les están cobrando más? Sí. ¿Cómo cuánto les están cobrando? 22 centavos, digamos 22 dólares. O sea, pasaje entero, nosotros somos medio, pero pasaje entero ahorita para viajar, no nos están cobrando medio. Para la completa seguridad de los pasajeros, la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza controles técnicos a las unidades de transporte y en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas coordinan el ámbito de la seguridad. Lo que hacemos es un control visual del estado mecánico de cada uno de ellos, que en este caso sería el conjunto óptico de los vehículos, limpia parabrisas, el estado de los neumáticos, también hacemos un control de alcoholemia al conductor y de esta manera verificamos que los documentos también estén en norma. Se recomienda a la ciudadanía adquirir los boletos dentro de las boleterías, cuidar sus pertenencias, acudir con tiempo a las unidades de transporte y denunciar cualquier eventualidad inusual. Hay que hacerle conocer a los usuarios que estamos trabajando 24 horas al día, tenemos nuestras propias plantas de generación, las cuales están dotadas con el combustible necesario para que podamos brindarles esa seguridad y más que nada el servicio 24 horas al día. Y bien indicarles que por decreto presidencial el impuesto al valor agregado para los servicios turísticos se reducirá del 15 al 8% en este feriado, es decir, desde el jueves 31 de octubre hasta el lunes 4 de noviembre. Los ecuatorianos retornarán a sus actividades habituales el martes 5 de noviembre. Con esta información nosotros regresamos con ustedes a Estudios. Muy buenas tardes.